Tarzan de Disney. En 1999, Bimbo sacó al mercado ocho figuras articuladas de los personajes principales de la película. Para poder adquirirlos, tenías que juntar los puntos que se encontraban al reverso de cada uno de sus empaques. Con ocho puntos más tres pesos, podías cambiarlo por una figura en los carritos repartidores de Bimbo. Las ocho figuras que son parte de la colección son Tarzan Niño, Tarzan Adulto, Jane, Dirk, Sabor, Tanton, Clayton y Cala. Y hoy hablaremos de Clayton. La figura cuenta con cuatro puntos de articulación. El señor Clayton es un guía que ayuda a Jane y al profesor Porter a encontrar a los gorilas y así poder estudiarlos. Clayton se aprovecha de la nobleza de ellos y de Tarzan y hace todo lo posible para que los lleve hasta donde se encuentran los gorilas, ya que su verdadera intención es regresar y capturarlos. Tarzan impide dicho plan y tiene un enfrentamiento con Clayton en el cual Tarzan sale con la victoria. Despierta tu instinto de coleccionista y encuentra estos magníficos promocionales. Recordar es vivir.